Tus ojitos me cautivan con su miradita tienta Yo sé que me andas queriendo aunque disimulen quieras Yo sé que me andas queriendo aunque disimulen quieras Si me quieres, no me quieres, yo te quiero y no te quiero Porque nuestros corazones hablan en un bizco idioma Y de cerquita se arrulla cual si fueran dos palomas Y de cerquita se arrulla cual si fueran dos palomas Si me quieres, no me quieres, yo te quiero y no te quiero Y tu amistad con la biblia también ya se han comprendido Viviendo a paz el cuerpo que es el amor que ha nacido Alma, corazón y amor por siempre ya se han unido Si me quieres, no me quieres, yo te quiero y no te niego Con madrenancia te viva Escuchen, escuchen lo que te sigo Al tra a salidas del alma Hay que verlas más seguido Al tra a salidas del alma Hay que verlas más seguido Si me quieres, no lo quieres, yo te quiero y no lo niego. Si me quieres, no lo quieres, yo te quiero y no lo niego.